Ese es el problema del socialismo. Lo que es evidente y lo que se desprende de las encuestas con 139 diputados que nos dan las encuestas es que Pablo Casado cada vez tiene más apoyos. Y el cambio de ciclo ya es imparable y Sánchez tiene un pie fuera de la Moncloa. Nos guste más o menos. Y precisamente Sánchez es nuestro adversario político. Nuestro adversario político no es Vox, es Pedro Sánchez. Creo que con las políticas que se ha llevado a cabo de mentira, de ineficacia, que las está haciendo como acciones y su gestión de gobierno. Por tanto, nosotros nos tenemos que dedicar a trabajar, a seguir concentrando el voto en una mayoría para ser la alternativa, una alternativa seria y real de gobierno y trabajar por los problemas reales que tienen los españoles, que es el empleo, la salida de la crisis económica, la subida de la luz. En definitiva, trabajar por y para los españoles. Y nos tenemos que dedicar más entre las relaciones personales o entre las relaciones en los partidos, las relaciones que tenemos con los ciudadanos. Tenemos que mostrarnos útiles a los ciudadanos y trabajar y presentar propuestas para poder solucionar sus problemas. En cuanto a la declaración de persona no grata de Santiago Abascal en Ceuta, tenemos que decir que el Partido Popular está en contra de los cordones sanitarios, porque es que nosotros lo hemos sufrido en propias carnes. A nosotros nos han hecho cordones sanitarias. Es una herramienta deleznable que utiliza la izquierda siempre para intentar desviar la atención y para intentar separar y desunir. Por tanto, nosotros estamos en contra de los cordones sanitarios hacia líderes y partidos políticos democráticos. Por tanto, nunca vamos a avalar ni apoyar aquello que excluya y no incluya ni una. A ver, yo lo que interpreto de todo esto es...